El Estado está para regular justamente las posiciones dominantes y para favorecer a los que menos tienen, esto de la función. Cuando desaparece la rectoría del Ministerio de Salud, pasan todas estas cosas. Aumentan los medicamentos, nadie controla, no hay vacuna, ¿quién presiona? Hay todo un sistema que sin el Ministerio de Salud, que me parece que se pone muy difícil regular a un capitalismo voraz que quiere justamente utilizar a la salud como un negocio. La última investigación de la Fundación Soberanía Sanitaria establecía la baja de más de 500 camas en la Ciudad de Buenos Aires, una disminución de las internaciones con 25.000 internaciones menos en estos últimos 10 años, a lo que se suma en este gobierno de la RETA, la incorporación de la iniciativa de lo que llamamos 5x1, que es el Complejo Hospitalario Sur, por el cual se pretende el cierre de cinco hospitales de la ciudad, la reapertura en el predio del Hospital Muniz con la pérdida de la distribución geográfica, la venta de esos inmuebles, la pérdida de estructuras, la pérdida de más camas y de más espacios de atención. Verdaderamente, en la Ciudad de Buenos Aires la reforma ha avanzado de manera que ha deteriorado la salud de la población y los indicadores epidemiológicos hablan de estas respuestas que el Gobierno de la Ciudad ha dado en la ciudad. Retomar que el Ministerio de Salud sea el Ministerio de Salud, plantear la eliminación de la CUS como una condición planteando una realmente cobertura y acceso al sistema de salud, no solamente una cobertura, sino garantizar la accesibilidad de toda la población, producción pública de medicamentos, participación social y comunitaria, especial énfasis en políticas integrales hacia las poblaciones más vulnerables, toda esta salud mental que también ha sido abandonado porque hay una ley que no se está cumpliendo porque no se pone financiamiento. Ahí es la cuestión de la salud en cuanto al medio ambiente, sabemos lo que impacta también las condiciones ambientales en la salud. O sea, todo esto es el eje que aglutina a más de 160 organizaciones para trabajar justamente en pos de un proyecto de salud mucho más integrado en un futuro gobierno que tiene que ser sin duda nacional y popular. Las reivindicaciones que tenemos en relación al sistema de salud o a la política sanitaria en general, a la salud de la población toda, son reivindicaciones que hay que poner en las calles, en las elecciones, en los próximos gobiernos, pero que lo tienen que defender justamente una serie de organizaciones, trabajadores, trabajadoras, organizaciones sociales, políticas y partidarias que defiendan una concepción integral de la salud, una salud colectiva, una medicina social desde el pueblo y para el pueblo. Y en ese sentido, los 15 puntos son una herramienta, una herramienta para seguir luchando porque esa salud sea cada vez más cerca a la que tenemos.